Todos los años son distintos, nunca vamos a esperar lo mismo que el año anterior, menos este, digamos. Tuvimos dos campañas con muchísima lluvia e inundaciones y una campaña con sequía. Por lo tanto, lo que vaya a venir ahora va a ser bastante distinto a lo de años anteriores. No esperen lo mismo porque con toda seguridad va a ser diferente. ¿Qué va a ser diferente puntualmente? Es difícil de diagnosticar en este momento o de pronosticar. Pero cuando los inviernos son bastante crudos, como lo fue este y hacía bastante tiempo que no ocurría, las plagas se acomodan bastante. ¿Qué quiere decir se acomodan? Que hay casi una seguridad de que van a venir. No como en los años anteriores que las orugas casi ni las vimos, por ejemplo. Pero cuando los inviernos son fríos, las poblaciones de plagas se acomodan. Vienen un poco más tarde, cuando las temperaturas vayan a aumentar y a mantenerse durante fines de diciembre, principios de enero, van a estar llegando las primeras oladas de lo que son orugas, fundamentalmente. Pero va a ser un año bastante más normal en ese sentido de plagas y no como los anteriores que tuvimos justamente por estas cuestiones de sequía en el último año y de inundaciones antes. Hay una alerta para orugas cortadoras en todo lo que es el sur de la provincia de Córdoba. Digo una alerta porque las trampas de luz marcaron caídas de polillas muy importantes durante mayo, abril y mayo, lo cual se traduce en puesta de huevos en los rastrojos y a partir de ahí supervivencia de larvas en el rastrojo que van a estar durante todo el invierno y que cuando se siembre fundamentalmente el maíz, que este es el cultivo que prefieren, y sobre todo maíz sobre rastrojo de soja, que es donde más supervivencia hay de estas larvas, va a ser realmente muy importante el tema de cortadoras. No hay otra que monitorear porque cada uno de los lotes es distinto. Si tenía malezas al final del otoño, es muy probable que esos lotes tengan más cantidad de orugas cortadoras. Si estaba limpio, no tanto, pero de todas maneras monitorear, levantar el rastrojo, revisar si hay orugas cortadoras o no, es muy importante. Porque si hay muchas orugas cortadoras, es muy posible que un solo tratamiento no esté resolviendo el problema. Entonces, de acuerdo a la cantidad que haya y a la densidad que haya, es cómo va a responder el cultivo. Con muchas orugas cortadoras, realmente habría que hacer un tratamiento previo. Por lo tanto, monitoreemos antes de la siembra, hagamos el tratamiento el día que la oruga se mueve más, que es el día de la siembra, a la noche, es el momento en que más se mueve la oruga cortadora. Y después revisemos el cultivo, contemos plantas que estén cortadas y orugas que estén activas y si hace falta un segundo tratamiento, hay que hacerlo, hay que defender el cultivo.